Robledo. Sí, gracias, señor presidente. Nosotros, las bancadas de la oposición, valoramos como un hecho grave la decisión de la mayoría del Congreso, de las fuerzas amigas del presidente Duque, de negar cosas tan elementales como que a las bancadas de la oposición se les niegue la posibilidad de concluir un debate que arbitrariamente nos impidieron concluir. Pero además recordemos esto, ese debate se hizo apoyados en el estatuto de la oposición que nos permite a nosotros definir el orden del día en tres ocasiones a lo largo de la legislatura. O sea, ese debate del martes era la primera vez que usábamos, digamos, un punto clave del estatuto de la oposición. Y lo que termina sucediendo es que nos sabotean la utilización del recurso. Eso fue lo que nos pasó la semana pasada. Ese es un hecho que nadie puede poner en duda. Se las ingeniaron para que no pudiéramos hacer la intervención de conclusiones como una manera de proteger al señor fiscal general Martínez. Entonces, en vez de defenderlo de frente, diciendo que es una maravilla, etcétera, lo que hicieron fue recurrir a esta argucia y a generar un cambiazo. Pedimos hoy que entonces se nos permita simplemente hacer esa intervención de conclusiones y otra vez las mayorías afectas al gobierno nos llegan a ese derecho. Entonces, como una constancia y como un reclamo formal, pues vamos a emprender las acciones legales que sean del caso, pero además como una manera de dejar constancia que este es un atropello inaceptable. Así no se puede manejar esta corporación. Nosotros nos vamos a retirar a paso seguido de esta sesión como una manera de notificarle al país que en el gobierno del presidente Duque, aquí en el Senado de la República, no se goza de todas las garantías que debemos gozar. Garantías que no son un regalo. Nosotros no estamos aquí mendigando nada. Estamos exigiendo que se cumpla la ley y la Constitución Nacional, que para estos efectos que estamos mencionando hoy no han ocurrido. Entonces, esa es la constancia que les queremos dejar. Y nos vamos y hagan ustedes lo que quieran en esta sesión. Muchas gracias, señor presidente.